Es como mirar la noche La luna se extingue ante tus ojos Es como sentir la lluvia caer Las gotas resbalando tus dedos Se acaba el amor sin nada que hacer Cuando sus miradas solo enfría el alma Los sueños se van, la ilusión se acaba Intentas nadar para rescatar Lo poco que aún queda en tu corazón Vivir de migajas no tiene sentido Y vas a extrañar la vida juntos Triste Pero mañana al despertar Te sientes fuerte con ganas de vivir Lo que un día firmaste en un papel No era amor Con todo lo que un día fui Con todo lo que ayer creí Tu amor por mí nunca creció Y todo lo que yo sentí Murió Si acaba el amor sin nada que hacer Cuando su mirada solo enfría el alma Cuando su mirada solo enfría el alma Los sueños se van, la ilusión se acaba Intentas nadar para rescatar Lo poco que aún queda en tu corazón Vivir de migajas no tiene sentido Y vas a extrañar la vida juntos Triste Pero mañana al despertar Te sientes fuerte con ganas de vivir Lo que un día firmaste en un papel No era amor Con todo lo que un día fui Con todo lo que ayer creí Tu amor por mí nunca creció, todo lo que yo sentí murió